Bienvenidos amigos de Mexicanos por España y amable público que nos sintoniza a través de Radial FM. Estas son sus predicciones generales para los 12 signos. Comenzamos con los seis primeros. Recuerda que estas son predicciones muy generales. Si quieres algo particular o hacer preguntas específicas, que chequemos tu año mes con mes, me puedes contactar al 55 28 83 37 18. Comenzamos con Aries. Esta semana tendrás fuertes ataques, Aries, mucho ojo para no engancharte con provocaciones malintencionadas, que lo único que quieren es sacarte de tu zona zen, de tu centro y mira que parece que no les cuesta trabajo porque te veo muy reactivo, muy reactiva y podrías, no sé, como que llevarlo a proporciones mayúsculas, un conflicto pequeño o más bien como con esa agudeza y veneno para que tú saques la perversión de ti. Ojo con eso porque se podría dar dentro de casa o en tu entorno laboral. Para nuestros amigos de Tauro, pon mucho cuidado en dónde estás invirtiendo tu dinero o en qué estás gastando. Todo tiene que representar una inversión o más bien como una oportunidad para hacer este tipo de inversiones. Haz un análisis completo y sobre todo guíate por tus corazonadas, por esa intuición que tienes ahorita muy aguda para hacer esas buenas inversiones o para hacer crecer tu dinero al futuro. Para nuestros amigos de Géminis. Todo lo relacionado con el aspecto sentimental y de pareja, pues aquí te salen muchos cambios. No sé si es porque estás poniendo ya límites, estás abriendo tus ojos y estás determinando cuáles son las cosas que puedes soportar y cuáles ya no puedes soportar. Entonces esta parte de poner límites está muy bien aspectada. Si vas a empezar una nueva relación apenas, esta es como la señal o más bien el consejo. Que pongas límites desde un principio para que no haya malos entendidos. Regularmente eres una persona que se adapta a todo y que aguanta muchas cosas, pero eso podría invitar a la otra persona a cometer muchos abusos en tu contra. Ojo con eso. Para nuestros amigos de cáncer, pues te veo muy concentrado, muy concentrada en adquirir nuevos conocimientos, expandir tu mente. Te veo con mucha creatividad, solo que hay muchas distracciones a tu alrededor, quizás porque lo estás haciendo desde casa y pues se oye la televisión y por ahí te hablan y esto y lo otro. Ese tipo de interrupciones, pues la verdad es de que no has podido avanzar como tú estás acostumbrado. Entonces trata como de buscar un lugar en paz y enciérrate. Y hasta que logres terminar tus actividades, pues abres la puerta y como que convives con los demás, porque si no te veo un poquito disperso y dispersa. Para nuestros amigos de Leo. Mira Leo, te salen nuevas relaciones a tu alrededor o más bien como que estás conociendo gente diferente, se está ampliando tu círculo social, puede ser por medio de trabajo. Y bueno, aquí te sale una persona de signo acuario y otra persona de signo piscis. Muy bien aspectados para una amistad, para una relación de mucha diversión, etcétera. Siempre y cuando no mezcles los sentimientos, ojo con eso. Y para nuestros amigos de Virgo, estás en un momento de mucha creatividad y posiblemente estés adquiriendo conocimientos nuevos que amplían tus habilidades. Y mira, yo te veo enriqueciendo todo lo que tú ya sabes, lo enriqueces y lo aderezas con cosas diferentes. Este es el mejor momento para hacerlo, ya que de esa forma te vendes cada vez más caro. Eres una persona con muchas habilidades y muy versátil. Ahorita esa es tu palabra clave, la versatilidad, porque haces muchas cosas que complementan otras y bueno, eso te hace único. Sigue escuchando el programa para que no te pierdas las predicciones de los seis signos restantes.